Levantemos la mano derecha. Hoy 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actación basada en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, ¡juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!